Es una historia sobre un tema muy delicado y muy difícil como es el desempleo y que desde el principio tratábamos de contarlo desde un ángulo que yo creo que está un poco resumido en el título de la película. Cuando decíamos los lunes al sol, para nosotros intentaba ser una forma distinta de decir paro, de decir desempleo, que es tratando de recordar un poco que existe una cierta esperanza, hasta en las situaciones más complicadas y en cualquier caso sin olvidar que se trata ante todo de una historia o de una situación muy complicada, muy trágica, aunque al mismo tiempo tratáramos de contarla con cierto humor, con cierta esperanza. Los lunes al sol finalmente era eso, una forma distinta de decir desempleo, tratando de no olvidar eso, que hasta en las situaciones más complicadas puede haber un pequeño hueco para el humor, para la esperanza. Siempre dijimos que era un cuento trágico, un cuento muy duro, un drama, contado a veces con un vocabulario dulce, con un vocabulario suave, con un espacio para el humor, pero finalmente ante todo es la historia de una situación trágica para muchas personas.